El 29 de marzo de 1968 nació en Cádiz, Esther Arroyo. Aunque la recién nacida parecía simpática, nada hacía presagiar que estaba destinada a ser una de las mujeres más guapas de España y parte del extranjero. Aquel 29 de marzo de 1968, Indonesia eligió como presidente a un tal Sujarto, en sustitución de su carno, aunque se rumorea que su carno quiso que le sustituyera a su hermano, o su primo. Pese a que el apellido de nuestra protagonista alude a un riachuelo de escaso caudal, Esther nació salvaje, como la canción que triunfaba en aquel 1968 en las radios de todo el planeta. Por paradojas del destino, el mismo día que nació la estrella más bella de nuestro firmamento, murió en un accidente de aviación el gran Yuri Gagarin, el primer hombre que viajó al espacio. Y sin abandonar el espacio sideral, Esther se presentó ante el mundo coincidiendo con el estreno de una de las películas de ciencia ficción más famosas de todos los tiempos, 2001, Una odisea del espacio. La primavera de 1968 será también recordada por ser una de las más conflictivas de la historia. Unos estudiantes se encerraron en la Universidad de París, dando origen al famoso Mayo del 68. A que el 29 de marzo de 1968 pasaron muchas otras cosas, pero eso ya es otra historia. ¿Cuántas cosas? Bueno, oye, qué añito, ¿eh?